¿Quién está conmigo como quisiera verte, mi lado o a ver vivir eternamente? ¿O como quisiera verte, mi lado o a ver y acariciarte siempre? Yo no me dejo el Rick, tú me das en su conocido, no me doy el iso, no me doy la靭a, yo no me doy la calentilla, yo no me doy la calentilla, yo no me doy la calentilla, que no te regrese, vivo este desespero quiero a todos los que te desespero que la perdió a los de ella, me dejó toda la distancia una vez cuando te conectes, pide en el pan de la perma, el chile y chile, pero yo te gustaba la buscaba, mi amor, pero a ellos me gustaba yo quiero verte toda la noche a las antes si tú me volvías a los de yo no sé, quiero arrastrar mi amor, que yo me lo metí yo me lo metí yo me lo metí a Jesús a su consciencia y a dónde está para buscar yo te quiero estar contigo como quise te iré caminar por la vez que quise en la vez